¿Qué pasa China? ¿Tiene novedades? Se está peleando, claro, se está peleando la Chinese del Weather con nuestro jefe de hoy, con el señor César que está en el control. Decirlo de vuelta, no tengas miedo, China. Sí, sí, sí. Bueno. Checha, te voy a decir un solo dato para que tengas en cuenta, para saber con quién juega Checha. Checha es el productor ejecutivo del expediente de los tanques Z y Cablan. Así que después de eso... Yo no metería mucho baile. Después de eso, de los expedientes que se tiene que comer con el señor Rechini... Oh, y con Rechini es el peor de los cuatro, es el peor Rechini. Digo Rechini, te aviso. No, pero lo va a defender a Checha, no hago Chinese el tema, ¿eh? Ah, sí, porque en la Casa de Ubalo no metimos cine, ¿eh? No metimos clases de cine. Ah, no. Es verdad. Estoy bueno. Muy bien, muy bien. Viernes flex, dice la Chinese. Cuidado con el pantalón, que no puedo, porque tengo vestido hoy, pero te hago. Apropiado para gimnasia, China. La de atrás, la que es para atrás, que tampoco te sale. No, cualquier idea. Eso es bailar. No aprendió nada. ¿Cuántos meses vamos? No, el baile es distinto. Hay muchos comentarios de los anteojos de la China. ¿Sí? Sí. ¿Y de las calzas que hizo? No, 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 no. No, nada, don China, aquí, con esos anteojos, pero estás brutal, ¿eh? Estás divina, es la ropa, todo. Andrés Marrondi, saludos para Mumi, Andrés Barrios. Besito. No va a parar de bailar. Lejos los más copados, dice. Besito. Muy bien, buen día, chicos, arrancando el lunes. Desde Tucumán, María García. Vamos los Tucumán. A ver. Ah, sí, mirá. Saludos a todos. ¿Quieres saber dónde es mi outfit, seguro? Seguro. Seguro le está preguntando si quiere poner toda tu ropa al llegar. Bueno, varios mensajes. Explota en las redes. Ah, vos porque no viste algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un tatuaje nuevo? Voy a mostrar un tatuaje en la espalda. No, no es eso. Cuidado, para, está chiquiado. Ah, no, tiene que mostrar todo su look. Está atada, eso te quiere decir. Pero, no, acá arriba. No, no, arriba, pero, mirá, mirá vos. No, no, tatada. Mirá, yo te digo, da, da. Da asado. No, no. Da asado. Pero bueno. Queda divino. A cinco minutos de cuatro horas, cuatro minutos de que cante el gallo, que forme el equipo de bien temprano, un equipo súper completo, la china titula, ¿eh? No le pone como chichá. ¿Qué están diciendo? No le pone puntaje, todavía no le pone puntaje. Todavía no le pone puntaje. No. Hoy viene con empanaditas para todos. Ah, no son más chinitas, son... No, empanaditas. Hoy traje empanaditas para todos y todas. Se ríe el señor Leonardo Martínez. Bienvenido a la Argentina. Estamos complicados, Leo, con mi vestuario, ¿sabes? Estuvo, claro, estuvo de vacaciones nuestro jefe de producción, justamente el productor general, el señor Leonardo Martínez, y volvió en el día de hoy y ya se empieza a reír de la china. Eso no está bien. No está buena. No, que ya se ría, entonces... No, está. Aparte, mira, yo me paro para disimular así. Está bien, ¿no? No, no, pero quedan bien, el reflejo quedan bien, China. El gallito a todo esto no quiere salir a las 6 de la mañana, pero te vamos a hacer el aguante porque los chicos... ¿La pueden cortar? Me voy a ir, ¿eh? Los chicos mueven alcohol. No, por favor, China. Tres minutos, entonces, faltan para las 6 de la mañana. Chinese, ¿a qué hora empieza a llover? Titule, China. Titule el lunes. Bueno, atención. ¿Con los títulos? Lunes inestable y con frío. Se terminó el veranillo. El veranillo. Ok. Dentro del invierno, ¿ok? El veranito del invierno se terminó. Le damos fin. Comienzo las temperaturas invernales. Atención, termina julio, señores. Entonces, arranca el mes más lluvioso del año, que es agosto. Ya mañana le damos la bienvenida. Hoy, el último día de julio, que bastante tregua no dio. No hubo mucha lluvia, no hizo tanto frío. No tuvimos condiciones bajo cero. Un día de 2 grados bajo cero. Así que buenas fueron las condiciones. No fueron tan desagradables, pero ahora hay que esperar porque tenemos que recibir agosto. Sabemos que es bastante lluvioso, inestable y, por supuesto, con descenso de temperatura. A ver, está bueno como un resumen porque estamos en, ya está, el último día de julio. Sí. Vamos a contar juntos. Pasó abril, mayo y junio, que fueron sobre todo abril y mayo y un poquito de junio. El título era por la lluvia. Sí. Coritórico, muchas, muchas lluvias. Si tenemos que resumir este julio de China, pocos días de frío intenso. Pocos días de lluvia y pocos días de frío. Sí. Solo un día tuvimos 2 grados bajo cero. No, 2, 2. De lunes y martes. No, y ya está bien. El miércoles frenó. Sí. Estuvo heavy heavy. Sí. El accidente. Pero pocos días. Pocos días, 2. No, 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 no.